www.feyyaz.com 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 He querido hacerte un regalo personal porque me he enterado que que se te había roto, ¿no? Creo que se te había roto. Aplausos 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 Bueno, pues yo iba a contar una anécdota ahora, ya está. A cuenta de lo de la Constitución. Yo sé, bueno, el casco viejo de Iruña es una de las zonas más canallas de todo el mundo mundial, ¿no? Vallecas aparte, compradores. Entonces, pues, claro, no teníamos intención, pero salía o no, por eso de la Constitución. Y entonces, pues mucha gente me ha parado en la calle, ¿no? De todas las edades y condiciones. Sabino, me acabo de... Las tías que lo he roto yo entero. Lo que más. Pero el otro día, hace unos diez días, se me acercó una mujer de unos setenta y tantos años, así, y tal, y un poco cascadita y tal. Sabino, 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 lo de la Constitución, muy bien. A la próxima tienes que romper el catecismo. ¡Los papeles! ¡Vamos! ¡Fneh! ¡Vamos! ¡Miradracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplámos!